Año a año, cientos de jinetes se reúnen en la ciudad de Ibarra, en Ecuador, Sudamérica, donde se lleva a cabo una singular carrera que supera todo lo convencional en competencias ecuestres en el mundo. ¿Quién es este personaje vestido de negro al que todos quieren alcanzar? ¿Cuál es su objetivo? ¿Por qué lo persiguen? Bienvenidos a este encuentro, donde las tradiciones hípicas significan mucho más que una simple carrera. Conoceremos la leyenda que se convirtió en tradición, la cacería del zorro. La cacería del zorro se desarrolló por primera vez en la ciudad de Quito en 1972. En esta carrera participaron jinetes de todas partes del Ecuador. La competencia consistía en dar alcance a un jinete vestido con un chaleco de piel de chivo, una cola de pulmán que hacía alarde de astucia y rapidez, justamente características propias del animal del que llevaba nombre el evento, el zorro. Nos llevaron a hacer el recorrido, hicimos el recorrido, reconocimos todos los obstáculos y todo. Entonces imagínense que la carrera era por toda la avenida del Inca, porque no había avenida del Inca. Una vez iniciada la carrera se desarrolló con normalidad. Sin embargo, para sorpresa de todos los presentes, la victoria se la llevó un grupo de jinetes provenientes de Ibarra, una pequeña población al norte de la ciudad de Quito. Y nos chocábamos entre los jinetes tratando de cogerle la cola. Y enseguida llega también el Hugo, Hugo Serrano, y él por encima de todos logra romper y arrancha la cola del zorro y gana la primera cacería del zorro. Todos emocionados, ya con la cola en alto grité, Ibarra, Ibarra, Imbabura, Imbabura. El intrépido grupo de participantes ibarreños liderados por Hugo Serrano, envueltos por la emoción, decidieron trasladar la cacería del zorro a su ciudad natal, Ibarra, con el propósito de convertir a este espectáculo en el evento principal en las fiestas de fundación de su ciudad. En la fiesta de premiación, Hugo Serrano les dice, señores, esto estuvo ya casi organizado para septiembre, mes de Ibarra, y vamos a hacer la primera cacería en Ibarra, y quedan invitados todos. Ibarra, ubicada en Imbabura, la provincia de los lagos, está rodeada de importantes y hermosos lagos y lagunas como el San Pablo, Cuicocha y Yaguarcocha. Ibarra fue fundada el 28 de septiembre de 1606, ciudad llena de encantos y tradiciones. A lo largo de su historia, ha sabido conquistar a todo aquel que la conoce. Al pasar del tiempo, la tradición de la cacería del zorro se mantuvo a través de los años. Hoy, gracias al esfuerzo y temple de su gente, Ibarra es una de las urbes preferidas por los turistas nacionales y extranjeros que gozan de sus diferentes atractivos, privilegiada geografía y clima. Los ibarreños se esmeran por hacer de su ciudad la envidia de todo el callejón andino. De todas las actividades que se hace por las festividades de Ibarra, la cacería del zorro es la más importante. Obviamente, el flujo de turistas que se da es mayor, mucho mayor que un fin de semana cualquiera. Es una fiesta muy bonita. Eso atrae mucho turista, por ende, todos los negocios de Ibarra se mueven mucho. En especial, las empanadas de marrucho, los helados de paila y las nogadas. Es un éxito con la cacería del zorro. La cacería del zorro, una tradición que se mantiene a través de los años, se realiza en la ciudad de Ibarra desde 1972, durante las fiestas de fundación, cada 28 de septiembre, convirtiéndose en la actualidad en el atractivo principal de las fiestas, por lo que durante todo el año, quinetes y caballos se preparan con ansias. Y es un evento, primero, que es muy atractivo, es algo muy emocionante, algo que vale la pena ver. Todo ecuatoriano sabe lo que es la cacería del zorro, y quien no sabe, quiere venir a vivirlas. Llega el gran día. La cacería del zorro de Ibarra inicia con un desfile que recorre sus principales calles, encabezado por el personaje principal, el zorro. A la par, los jinetes competidores hacen alarde de sus habilidades para deleitar a los espectadores, mientras las hermosas y barreñas regalan besos y flores. Todos se dirigen hacia el punto de partida. Antes de iniciar la cacería, los jinetes deberán medir su temple y habilidad en una prueba llamada el descenso de los peñaroles. El jinete que logre pasar estos obstáculos exitosamente, podrá participar de la carrera principal del día, intentando alcanzar al zorro. Nosotros entrenamos todo el año, en distintas competencias y llegando a la propiedad, todos los semanas montamos tres días a la semana, por lo menos unas cinco o seis horas. La carrera principal está a punto de empezar. En la línea de partida, jinetes y caballos esperan ansiosos la largada. El ambiente es tenso, pues la mejor estrategia triunfará. El zorro, ganador de la temporada pasada, arranca con ventaja y empieza la dura competencia. En fugaz carrera, los primeros del grupo se acercan peligrosamente al zorro. Las estrategias se empiezan a ver. Mientras el zorro conoce el tramo como la palma de su mano, zigzaguea entre declives y cunetas para no ser alcanzado. Sus perseguidores casi pueden sentir entre sus manos la cola del zorro, el símbolo máximo de victoria de esta carrera. El jinete que le quite la cola al zorro le arrebatará también el título de zorro, conservándolo hasta la siguiente competencia el siguiente año. Algunos de los jinetes no logran su cometido por la dificultad del trayecto. En algunos casos, y dependiendo de las diferentes categorías, el zorro puede mantener su invicto y se quedará con el título de El Zorro por un año más. Una vez culminada la carrera, todos comparten sus experiencias de este singular evento. Es así que en las fiestas de Ibarra, a través de su principal evento, la Cacería del Zorro, el turista puede vivir un sinfín de emociones, llenas de adrenalina, colorido y especialmente de la calidez de los anfitriones. Además podrá disfrutar de una deliciosa y variada gastronomía, respirar aire puro, realizar deporte y sobre todo disfrutar de todos los atractivos que ofrece Ibarra y la mágica provincia de Inbabura en Ecuador.